Millones de personas están engañadas con el tema de la muerte. Lo que tú creas acerca de la muerte te afectará en los últimos días porque este es un tema esencial en las profecías bíblicas de los últimos tiempos. Quédate con nosotros. En este video responderemos preguntas muy importantes acerca de la muerte. ¿Está el alma separada del cuerpo? ¿Podemos hablar con nuestros seres que han muerto? ¿Cuando la gente muere va directamente al cielo o al infierno? ¿Pueden tener los seres humanos inmortalidad? ¿Y si es así, cuándo será eso? Asegúrense de mirar cuidadosamente cada una de las cinco verdades que vamos a presentar en este video para evitar ser engañados. Hola, soy Jeffrey con el Ministerio Maranata. En este canal te ayudamos a entender las profecías bíblicas para que estés preparado para el pronto retorno de nuestro amado Jesucristo. Si eres nuevo en nuestro canal, por favor suscríbete y asegúrate que la campanita de tus notificaciones esté encendida. Y si deseas recibir información sobre alguna iglesia que se encuentre cerca de donde tú estás y que enseñe las mismas verdades que compartimos aquí en este canal, por favor escríbenos aquí abajo en los comentarios. Empecemos. 1. El alma no está separada del cuerpo. Muchos creen que cuando alguien muere, su alma se separa del cuerpo y continúa viviendo después de la muerte. ¿Es esto verdad? Veamos lo que dice la Biblia. Génesis 2.7 nos revela los dos ingredientes que Dios usó para crear a un alma. Entonces Jehová, Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. De este verso entendemos que el alma es un ser viviente que está compuesto de dos cosas, el polvo de la tierra y el aliento de vida. La Biblia también explica qué pasa cuando alguien muere. Y el polvo vuelve a la tierra como era y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Cuando alguien muere, el polvo vuelve a la tierra y el aliento de Dios, también conocido como el espíritu, regresa a Dios quien lo dio. El espíritu no es un ser consciente, simplemente es un aliento de vida de Dios. Job lo describe de esta manera, que todo el tiempo que mi alma estuviera en mí, yo viere hálito de Dios en mis narices. Entonces, ¿qué pasa con nuestra alma cuando morimos? Muere, deja de existir. Recuerden, el alma es un ser viviente. Está compuesto del polvo de la tierra y el aliento de vida de Dios. Si el aliento de vida de Dios es quitado, el alma deja de existir. Está muerto. Consideremos la ilustración del foco. Para que la luz pueda existir, deben estar presentes dos cosas, la electricidad y el foco. Si apagamos la electricidad, ¿qué pasa con la luz? Simplemente desaparece. Ya no existe más. De esa misma manera, un alma sin aliento de vida dado por Dios, deja de existir. Contrariamente a la creencia popular, el alma no vive después de la muerte. Muere. El alma que pecare, esa morirá. Dos. Los muertos no saben nada. Nuestra cultura moderna está obsesionada con lo sobrenatural y lo oculto. Las películas, los juegos de video, inclusive Halloween, están basadas en enseñanzas de espiritismo. El espiritismo enseña que el espíritu de los muertos continúa viviendo después de la muerte y que inclusive se puede comunicar con los otros. Ya hemos aprendido de la Biblia que no hay un alma consciente o un espíritu que sale del cuerpo después de la muerte. Pero Dios sabía que esto iba a ser un gran engaño. Por eso se aseguró de dejar claramente en su palabra de que los muertos no pueden comunicarse con los vivos. Porque los que viven saben que han de morir. Pero los muertos nada saben ni tienen más paga porque su memoria es puesta en el olvido. También su amor y su odio y su envidia fenecieron ya y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. Notamos aquí en este texto que los muertos no saben nada, que no tienen más parte en ninguna actividad que se hace en la tierra. Este siguiente verso nos enseña que los muertos ni siquiera se dan cuenta de las cosas que suceden en la tierra. Asimismo, la gente yace en la tumba y jamás se levanta. Hasta que los cielos dejen de existir, nadie despertará ni será perturbado de su sueño. Entonces, ¿qué hay acerca de las reuniones de espiritismo donde la gente se reúne para realmente hablar con sus muertos? Mis amigos, podemos estar seguros que estos seres que se presentan no son nuestros seres queridos que descansan. La Biblia lo deja bien en claro. Entonces, ¿quiénes son? Estos seres son demonios. Los demonios son ángeles caídos que tienen la habilidad de tomar la apariencia de cualquier persona. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se transfigura en ángel de luz. De hecho, la Biblia se refiere a estos ángeles demoníacos que toman la forma de personas como espíritus familiares. Quiere decir que estos espíritus demoníacos se familiarizan con los seres humanos mientras ellos estuvieron vivos y por eso pueden tomar las formas de esas personas perfectamente después de que han muerto. Dios prohíbe el tratar de hablar con estos espíritus familiares, mis amigos. Los hombres o las mujeres entre ustedes que actúen como mediums y que consulten a los espíritus de los muertos deberán morir apedreados. Son culpables de un delito de muerte. Esta pena de muerte no se aplica en nuestros tiempos. Pero este verso muestra cuánto Dios odia esta falsa enseñanza de que podemos comunicarnos con los muertos. Podemos ver un ejemplo bíblico en 1 Samuel 28. En esta historia, Saúl, que se había apartado de Dios, continuó su rebelión en contra de Dios visitando a una bruja para consultar con el espíritu de Samuel que ya había muerto. Más adelante en la Biblia vemos el disgusto de Dios sobre Saúl por haber ido a hablar con estos espíritus demoníacos que se hicieron pasar por el profeta Samuel. De manera que Saúl murió porque fue infiel al Señor, no obedeció el mandato del Señor e incluso consultó a una medium. Entonces, ¿de dónde viene esta creencia de que los seres humanos son inmortales? Mis amigos, esta mentira empezó con el mismo Satanás en el jardín del Edén. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. La mentira de Satanás de que los muertos viven después de morir ha viajado a través de todas las edades. Los antiguos egipcios cuidadosamente enterraban a sus muertos y los preparaban para la vida después de la muerte. Esta mentira continuó a través de Babilonia, Grecia, Roma y finalmente se introdujo en el cristianismo. Fue aceptada en la iglesia apostólica medieval junto con otras falsas enseñanzas paganas, así como la santidad del domingo, la oración a los santos, etc. Ahora agárrense mis amigos, porque estas falsas enseñanzas sobre la inmortalidad del alma también se han introducido en las iglesias cristianas del día de hoy. Tercero, los muertos no están en el cielo o en el infierno. Yo sé que estas verdades quizás sean diferentes a las que alguno de ustedes se les ha enseñado, pero recordemos, si está en la Biblia, nosotros lo queremos. Si no está en la Biblia, no es para nosotros. Acabamos de ver que los seres humanos no tienen alma o un espíritu consciente que se separa del cuerpo al momento de la muerte. Hemos aprendido que los muertos están muertos y no saben nada. Por lo tanto, no nos debe sorprender que los muertos no están en este momento en el cielo o en el infierno, porque si fueran al cielo después de la muerte, estarían alabando a Dios. Pero la Biblia dice, los muertos no pueden cantar alabanzas al Señor porque han entrado en el silencio de la tumba. Nuevamente, esto es porque los muertos todavía no están en el cielo. Hablando del rey David, la Biblia nos dice lo siguiente, Queridos hermanos, piensen en esto. Pueden estar seguros de que el patriarca David no se refería a sí mismo porque él murió. Fue enterrado y su tumba está todavía aquí entre nosotros, pues David nunca ascendió al cielo. Esto nos debe traer paz, mis amigos. El saber que nuestros seres amados que han muerto no ven todo el pecado, el dolor y la perversión que se hace en esta tierra. Algunas personas tienen preguntas acerca del ladrón en la cruz. Vamos a considerar esta historia ahora, pero mis amigos, no olvidemos todos los versos tan claros que hemos leído que nos muestran que los muertos no están conscientes. Si construimos una cerca y notamos que un poste de la cerca está desalineado, ¿desarmaríamos todos los postes rectos para alinearlo con ese? ¡Claro que no! Alinearían el poste torcido con los que están rectos, ¿verdad? De la misma manera, deberíamos permitir que los versos claros de la Biblia nos ayuden a entender aquellos que no parecen tan claros. Entonces hablaremos del ladrón en la cruz. Entonces Jesús le dijo, De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Pero aquí hay un problema, mis amigos. Cristo no subió al paraíso ese día. María se acercó a Cristo después de que él había resucitado. Jesús le dijo, No me toques porque aún no he subido a mi padre. Hay un segundo problema aquí también. El ladrón no murió ni siquiera el mismo día en que murió Cristo. Sabemos esto porque todavía estaba con vida cuando el soldado romano vino a quitar los cuerpos de la cruz el viernes por la tarde justo antes de la puesta del sol. En este momento Cristo ya había muerto. De hecho los guardias rompieron las piernas de los ladrones para acelerar la muerte de ellos y prevenir que ellos se escapen. Entonces, ¿Cristo mintió cuando le dijo al ladrón que lo vería en el paraíso ese día? Claro que no. Los manuscritos originales en la Biblia no tenían comas. Los traductores tenían que colocar las comas para dar sentido a las frases cuando hacían las traducciones. Pero en este verso la coma fue puesta en el lugar equivocado. Vamos a leerlo de nuevo. Esta vez moveremos la coma solo a la siguiente palabra. Entonces Jesús le dijo De cierto te digo hoy que estarás conmigo en el paraíso. Es como que Cristo le estaría diciendo al ladrón Hoy, en este día en que estoy siendo crucificado, golpeado y humillado cuando parece que el mal ha triunfado sobre el bien este día te digo yo te veré en el paraíso. Podemos estar confiados en la equivocación del lugar de la coma. Primeramente porque Dios no puede contradecir el resto de las escrituras y segundo porque Cristo no podía mentirle al ladrón. Entonces, ¿por qué es importante para nosotros saber que los muertos no saben nada y que no están vivos en el cielo o en el infierno? No se pierdan esto que continúa mis amigos. Este entendimiento de la palabra de Dios nos ayuda a evitar los engaños. Ángeles satánicos, aparentando ser aquellos que han muerto se aparecerán en los últimos días para engañar al mundo. Ellos dirán que tienen mensajes del cielo y muchos tocados por la emoción aceptarán los mensajes de estos seres demoníacos. Mis amigos, debemos dejar que la Biblia sea la máxima autoridad en nuestras vidas. 4. Los muertos están descansando en su tumba Si los muertos no están en el cielo o en el infierno cuando mueren ¿Entonces en dónde se encuentran? De acuerdo a la Biblia, ellos están descansando en su tumba. De hecho, la Biblia se refiere a la muerte como a un sueño más de 50 veces. Aquí hay solo un ejemplo. Nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Entonces Jesús les dijo claramente, Lázaro ha muerto. Ahora, ¿esto realmente quiere decir que los muertos están literalmente durmiendo como cuando dormimos en la noche? No. Como Cristo dijo, ellos están muertos. Ellos están esperando ser despertados de su sueño de muerte a la voz de Cristo. No os maravilléis de esto porque vendrá ahora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. ¿Cuándo despertarán los justos de su tumba? Esto nos lleva a la quinta y última verdad. 5. Los justos reciben inmortalidad en la segunda venida de Cristo. Así es. Será cuando Cristo regrese en las nubes de los cielos. No será antes ni después de este hermoso evento que los justos recibirán inmortalidad. Si no será en la segunda venida de Cristo. Hablando de la segunda venida de Cristo, la Biblia nos da estas palabras de esperanza tan alentadoras. Que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Cuando se escuche la voz de Cristo y despierten los que duermen en las tumbas, será el despertar más grande de toda la raza humana. Podemos imaginar las tumbas abriéndose y las familias reuniéndose con sus seres amados, levantando la vista y viendo a nuestro amado Jesús viniendo para llevarnos a casa. Amigo mío, espero verte allí, a mi lado, en aquel gran día. Pablo esperaba también por este evento futuro. En el capítulo 5 de 1 Corintios se refiere a nuestro cuerpo mortal como un tabernáculo. Y allí se refiere esperando por aquel día donde cambiaremos este cuerpo terrenal o tabernáculo por un cuerpo celestial. ¿Se refirió así? Sí, estamos plenamente confiados y preferiríamos estar fuera de este cuerpo terrenal porque entonces estaríamos en el hogar celestial con el Señor. Muchos creen que lo que Pablo está diciendo aquí es que vamos directamente al cielo cuando morimos. Sin embargo, él simplemente está esperando el día cuando este cuerpo mortal será reemplazado por un cuerpo inmortal y celestial. El mismo Pablo nos dice cuando los justos verán a Cristo y recibirán un cuerpo inmortal. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta. Porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Cristo abrirá los cielos como una cortina apareciendo a través de los cielos acompañado de millones de sus ángeles. Será en este momento cuando el pueblo de Dios recibirá un cuerpo perfecto, inmortal e incorruptible. Mis amigos, esta es nuestra bendita esperanza. No dejen que nadie les impida estar preparados para ver a Jesús en aquel día. En este video hemos visto en la Biblia que los muertos no saben nada y que no hay un alma consciente o espíritu que se separa del cuerpo. Los muertos están en su tumba esperando la resurrección. Si es tu deseo estar preparado para encontrarte con Jesús cuando Él regrese, escribe en el comentario aquí abajo. Señor, ayúdame a estar preparado para tu pronto retorno. Amigo mío, entrégate por completo a Cristo. Toma la decisión de vivir para Él. No habrá segunda oportunidad después de la muerte. Alabado sea Dios por tu decisión, mi amigo. Continúa orando a Dios por fuerzas para que sostenga tu decisión y Él proveerá. Si este video ha sido de ayuda para ti y quisieras que otros conozcan estas poderosas verdades, por favor asegúrate de darle like, escribe un comentario y compártelo con otros. Para tener mayor información sobre el estado de los muertos y otros temas importantes sobre los últimos tiempos, te recomendamos este libro que cambiará tu vida, El gran conflicto de los siglos. Para poder obtener una copia completamente gratuita, simplemente solicítala en los comentarios y nos encargaremos que tú la recibas gratuitamente, sin importar en qué parte del mundo te encuentres. Este video es parte de otros videos que puedes ver aquí en la pantalla. Te animo a que los mires y asegúrate de suscribirte si es que ya no lo has hecho. Y no olvides encender tu campanita de notificaciones. Pero lo más importante, mis amigos, mantengan sus ojos en Cristo, el autor y consumador de nuestra fe. Que Dios te bendiga.